Que se quede sentado porque se le ha multado y vamonos todos con el baile costeño Arremángala y arremángala, sí, arremángala, arremángala, sí Arremángala, arremángala, sí Y arremángala y arremángala, sí, señor, el baile costeño ¡Ay! 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 Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. ¡Claro que sí! ¡Tengan cuidado! ¡Porque te muertes! ¡Sí! ¡Fui! Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Y por eso, yo no me meto, no me meto, ¡sí! Ni lo hagas, porque anda un pescadito que le gusta lo bebiendo Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder ¡Juy! ¡Licenciado Jorge Pérez! ¡No se meta! ¡No se meta! ¿Por qué lo muerde? ¡Juy! ¡Ela jaiba! ¡Ela jaiba! ¡Ela jaiba! ¡Ela jaiba mordelona! ¡Ela jaiba! ¡Ela jaiba! ¡Ela jaiba mordelona! Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Que la jaiba, que la jaiba, que la jaiba mordelona Que la jaiba, que la jaiba, que la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Oye camarada Jorge Calleja, ahí en Hacienda de Cabaña A darle en Chotudio a ese final se le enoje y que le da un puñetazo al cajete A darle en Chotudio a ese final se le enoje y que le da un puñetazo al cajete A darle en Chotudio a ese final se le enoje y que le da un puñetazo al cajete A darle en Chotudio a ese final se le enoje y que le da un puñetazo al cajete A darle en Chotudio a ese final se le enoje y que le da un puñetazo al cajete A darle en Chotudio a ese final se le enoje y que le da un puñetazo al cajete A darle en Chotudio a ese final se le enoje y que le da un puñetazo al cajete A darle en Chotudio a ese final se le enoje y que le da un puñetazo al cajete A darle en Chotudio a ese final se le enoje y que le da un puñetazo al cajete A darle en Chotudio a ese final se le enoje y que le da un puñetazo al cajete Gracias.